¡Pum, ah! ¡Pum, ah! ¡Vamos, pati, pati, pati! ¡U, ah! ¡U, ah! ¡U, ah! ¡B paz! ¡Vamos, pañanos en el coro! ¡U, ah! ¡U, ah! ¡U, ah! ¡Pum, ah! ¡U, ah! ¡Go, ah! ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva! ¡Alegros, Colombia! ¡Chimbu! ¡Croma! ¡U-A-U-A-U-A-U-A! ¡U-A-U-A! ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó Bailando mi buga Micaela se puso ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó Que se botó, se botó Micaela se puso ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó Micaela cuando baila ¡Sí, señor! ¡El mucalú arrebanta! ¡Croma! Micaela cuando baila ¡Sí, señor! ¡El mucalú arrebanta! ¡Croma! Toda la gente la llama ¡Sí, señor! ¡La reina del mucalú! ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó ¡Que se botó! ¡Que se botó! ¡Que se botó! ¡Que se botó! ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó ¡Cuando yo bailo con ella! ¡Hasta la reina del mucalú! ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó ¡Cuando yo bailé con ella! ¡Señor! Micaela se botó ¡Croma! ¡Cuando yo bailé con ella! ¡Señor! Micaela se botó ¡Croma! 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 Micaela se botó ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó ¡Que se botó! ¡Que se botó! ¡Que se botó! ¡Ay, ay, ay! Micaela se botó ¡Que se botó! ¡Que se botó! ¡Señor! ¡Cuando yo bailo con ella! ¡Ay, ay! ¡Solora Carranceles! ¡El Colombia mamá! ¡Está aquí! ¡Ajá! ¡En Colombia mamá! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.